...en el cuerpo y estamos de verdad felices nosotros de tenerla acá. Es un honor tener a la ganadora en el humor, la mujer que como dicen, abrió los fuegos en la Quinta Vergara, que no es fácil. En esta era la culpa, Viña, ella es... Ella, la única tremenda triunfadora, doña Pamela Leiva. ¿Dónde está Pamela? ¡Guau! Pero mire, hey, 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 hey. ¡Los aplausos! ¡Toy que se reciben! ¡La alegría! ¡Contenta que estoy contenta! ¡Gracias! Oye, nosotros que tenemos amigos en común... Sí, tú cachai, tú cachai. ¡Vájame! ¡La cara de felicidad que tienes todavía! ¡Seca! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Pero sé que no ha dormido! ¡No he dormido! ¡Sí! ¡No he dormido ni nada! ¡Así hace! ¡No será la primera vez para mí! Acomódate, apotíngate, como se dice. ¡Ya, ya estoy! ¿Cómo estás? ¿Cómo son las sensaciones? Después de varias horas de bajarte a la Quinta Vergara y recibir todos los aplausos. ¿Dormiste? No he dormido. Mira, partamos como tengo la voz. Así desperté hoy día. Buena señal. Buena señal de haberlo dado todo, de la alegría, de la emoción. Yo creo que mi chacra habla. Y está medio contracturado, pero la verdad es que estoy demasiado feliz, de verdad, como que desde ayer cuando desperté, fue como ya, como un día de princesa. No quería que se terminara nunca. Y hoy día también, ando todo el día muy emocionada. No he podido leer. Tengo 700 WhatsApp, perdón, no he podido responder los WhatsApp, llenos de mensaje Instagram. Acabo de ver que me llegó mensaje de Stefan Kramer, de Carlos Vives, que habló de mi rutina. ¡Bien! Sí, acabo de ver una nota que Carlos Vives habló de mi rutina, que me mandó felicitaciones. No, de verdad que no se te olvide nunca, para que lo recuerde siempre, nosotros lo tenemos. A ver. Échale la culpa, viña. Me quiero operar, pero no tengo plata. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a estudiar Derecho y así junto plata y me opero. Pero para eso tengo que dar la PSU. Listo, dije yo. Partí donde el Jimmy, le dije, Jimmy, voy a cambiar mi vida, voy a dar la PSU. Vos me tenís que ayudar a estudiar. Listo, Pamela. Me llevo a pagar la prueba, 21.500 pesos, ahí al Banco Chile de Estoril con Aveña Las Condes. Nos pusimos a estudiar todos los días. Estudiaba, weón, yo ahí mientras planchaba. El Jimmy, el Jimmy. Pamela, uno más uno. Dos Jimmy, dos. Partimos por lo básico. No, y yo aparte que soy hocicona, yo le conté a todo el mundo que iba a dar la PSU, po. Oye, voy a dar la PSU, voy a cambiar mi vida, voy a estudiar. Hoy está todo el mundo feliz con eso. Y me acuerdo que un día de noviembre, yo tenía que dar la prueba el 2 de diciembre del año 2008 a las 8 de la mañana, ahí en el Liceo A-115 Puente Alto. Rata inmunda, vamos chiquilla. Animal, dediquenla. Historia de la vida, adefenso mal hecho. ¿Cómo dice? Infra humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Yo no soy esa mujer que se queda en la casa, esperando al mar y anda a lavarte la raja. Y no me voy a llorar, aunque sienta deseos más de una vez. Yo no soy esa mujer, yo no soy esa mujer. No, porque también está comprometido. Está pololeando, ¿no? Ah, entonces venga pa' acá. Y yo soñaba, yo soñaba con ponerme un traje blanco de dos piezas y entrar a ese tribunal caminando. Se hará justicia. Y me acuerdo de que un día llega mi mami y me dice, hija, en una tienda que tiene nombre europeo, de ciudad europea, llegó una marca de ropa que tiene tallaje especial pa' mujeres. Vamos, partimos con mi mamá pa'l mall, llegamos a la tienda. Oye, pero habían de todas las tallas de la talla L a la Z con chalalora. De repente veo un perchero lleno de trajes de dos piezas, todos los colores rojo, amarillo, negro, azul, con rayas, lunares, blanco. Me meto al probador, me empiezo a probar la ropa, ya a ver. Ya, a ver la chaqueta, ya a ver si bailo, ya a ver si me marca la pata camilla, no, no me marca nada. Mamá, ¿te gusta cómo me veo con mi trajecito blanco de dos piezas? Hija, ¿qué te ves bonita? Te ves tan importante, te ves tan distinguida. Te ves igualita al doctor Simi. Porque el público lo pide, Martín. El público lo pide, se escucha fuerte. De Chile para el mundo, señoras y señores. Hay gaviota de plata para Pamela Leyva. Levántela, levántela y muéstrala a todo Chile, Latinoamérica y el mundo. Pamela Leyva ya está con su gaviota de plata. Por favor, chiquilla, chiquilla, aguántenme. Déjenme ganarme la segunda, por favor. Déjenme ganarme la segunda. Gaviota de oro para Pamela Leyva. Se las ganó. Se las ganó. Y se las entrega Viña del Mar. Se las ganó con creces. Y seguimos riéndonos, acaba de estar difícil. A mí es cosa que yo no había escuchado, lo de la patria. Te imaginas seguir disfrutando de este festival, pero siendo millonario, Nachito. Sí, es que este miércoles Kino trae 4.600 millones de pesos estimados a repartir. No, sí, eso es muy bueno. Sí, es Kino, súper acumulado con 4.600 millones de pesos estimados a repartir. Juega ahora mismo Kino en Kino.cl o en cualquier agencia del país para que pueda probarse el traje blanco, por lunares, lo que quiera, todo. Tonca, querida. Vengan para acá, rápido, estamos conversando con Pamela, que no se había visto, nos comentaba con esa imagen en vivo y en directo, acá desde la quinta región, la región de Valparaíso. Preciosa la playa. En un día un poco nublado, pero no hace nada de pie. Bueno, súper ganadora Pamela está con nosotros. Le estaba preguntando, que nos comentes a todos, ¿en qué minuto sentiste que tenías el público en el bolsillo? La verdad, cuando dije, por favor, no muestran más, weones, por favor. Yo soy la principal. Lo dije así. Fue el tiro, como a los cinco minutos, seis, ya estabas relajada. Hablábamos recién que te vimos entrar y al principio un poquito... Al principio un poquito apretada, porque tenía mucho miedo de entrar gritando, porque a veces uno con la euforia del momento, uno entra gritando y en el muero. Me pasó eso, entrar muy destemplado, muy arriba. Y dije, no, ahora no. Y ensayé en la casa, a la caminar, todo el rato. Le ponía la música y con el traje. Le decía, ya pónganme la entrada. La entrada y yo ya. Y me imaginaba, iba entrando y ya la vueltecita y todo eso. Y yo dije, no voy a hablar nada hasta que no sienta la necesidad de saludar al público. Y lo voy a saludar de manera tranquila y no gritando, porque no es necesario. Y resultó perfecto. Sí, pero ahí hay una cosa técnica, ¿no? No dice... Porque la Yamila, tú sabes que ayer la Yamila estaba más nerviosa que tú, Pamela. Entonces, me decía, no, yo hablé con la Pamela. Porque había como a los 50 segundos el primer aplauso. Es como una mecánica del humor, ¿no? Sí, la verdad es que yo, con mi productora, con la Carlita, me decía, tenemos que buscar el chiste. El chiste entra. Y yo le dije, no me importa el chiste rápido. No quiero. Si el público igual te da el tiempo para escuchar, no me voy a presionar a tener que hacer un chiste. Si la verdad que en ese momento estoy emocionada, estoy dando las gracias por estar ahí. El chiste va a venir igual si eso fue lo que fui a hacer al escenario. Pero no me voy a presionar. Y creo que fue la mejor decisión. No meterme esa presión con el chiste rápido, porque el chiste llegó igual. Y en el momento preciso. Oye, Pamela, tú vas leyendo al público y de acuerdo a eso te empiezas a relajar, ¿o no? Te vas dando cuenta, por ejemplo, los primeros cinco minutos, me imagino que estás ahí con la guata preta, así, viendo a ver qué pasa, qué pasa. ¿Lo vas leyendo? Sí, o sea, la verdad que la Quinta Vergara permite sentir al público tan encimita. Es muy cerca. Es como una energía muy fuerte, los aplausos, las risas, es como un golpe de energía, como que te llega un viento así que te echa para atrás. Y yo podía ver las caras, veía la cara a la Yami, como que yo veía, estaba actuando y veía a la Yamila, veía a la Yamila y a Pancho, Panchito. Que fueron especialmente a la Quinta Pullerta, tía. Sí, yo a Pancho lo adoro. Pancho es como un reidor. Sí, mi amor. La risa de Pancho contagia a todo el resto. Pero Pri después enfocó para el otro lado y vio a Gonzalo Valenzuela y no perdió el tiempo. No, después vio a Polima, ¿no? Si yo no perdono ni una. No, no, hay que decretarlo y aprendimos. Y eso tú lo tenías planeado, te surgió de manera espontánea. Lo de Gonzalo Valenzuela, sí. Sabía que iba a estar. El problema es cuando vio a Repe. Sí. Un día. Priscila Vargas, ya te vamos a preguntar por cuando vio a Repe. En el tiro de cámara, ¿tú salías en el tiro de cámara? Sí. Yo te vi en la tele. No, yo te vi en la tele. Yo te vi en la tele. Pero yo lo único que quería era desaparecer, por favor, que no me vea. Cuando dijo, ¿dónde está la Priscila? No, por favor. Preguntémosle al tiro nomás. ¿Qué te pasó cuando, no sé, tú querías que le diera el beso a Repe o no querías que le diera el beso a Repe? No voy a hacer cosas de ellos, porque me voy a meter. Yo sé, te estoy preguntando a ti. Sí, pero como ella, su curso que estaba pololeando, se lo perdió. Se lo perdió. Priscila, si hubiese demorado menos que vos en la gala. ¡No! Absolutamente. Bueno, entonces cuéntanos, Pame. ¿Tú ya lo tenías planeado o lo de Gonzalo? Tenía planeado lo de Gonzalo Valenzuela. Ahora, los besos que me dio ese hombre. Eso no estaba planeado. No estaba planeado. Y yo lo agradezco y siento que fue dos gaviotas, dos besos. Fue más sopapo. Que me dio el premio. Pame, es verdad que cuando decidiste ir a la quinta, cuando te dicen el sí, vamos, vos dijiste, yo voy, pero voy el día de Karol G. Y la producción le dice, no, pero para, nunca una comediante debutante que haya ido por primera vez a la quinta puede ir el primer día. Nunca ha pasado. Y vos dijiste, sí, yo voy a ir el primer día y con Karol G, si no, no voy. Sí. Muy bien. Sí. La verdad es que yo no sabía que Karol G iba a ir el primer día. Yo sabía que ella iba nomás. Entonces, cuando me dicen, me fueron a ver al show, después del show dijeron, queremos hablar contigo en el camarín. Yo dije, ya le gustó. Ah, los productores del festival. Sí, pues yo dije, ya le gustó. Pero si yo fui la última. Si a mí ni me habían ni meado para el festival. Te lo juro. Te lo juro. Pero te confirmaron el día, sé que estábamos grabando en el hotel. Sí, pues yo le conté a la tonka, sí, porque yo soy sanguchito de palta. Y le conté a la tonka, sí, porque yo soy sanguchito de palta, y le conté a la tonka. Te fue tu secreta. Le dije yo, jejeje. Y habló que te iba a nadie. Sí, no le conté a nadie. Pero era como el sueño esperado llegar al festival de viña, sí. Sí, hace muchos años que ese era mi sueño. Yo, en el 2018, me tomé una foto con dos gaviotas de mi amigo Juan Pablo López. Yo estaba muy triste ese día, y de repente veo la gaviotas, y le digo, Juan Pío, pásame tu gaviotas para tomarme una foto. Me dijo, dan mala suerte. ¿Qué? Van a dar mala suerte. Pásame la gaviotas. Le dije yo, pásame, tome la foto. Y bien sonriente, me la tomé y empapelé mi pieza con fotos con las dos gaviotas. ¿Ah, el decreto? Sí. La papá tiene un mapa. Contale el mapa que tiene. El mapa de los sueños. Yo hice un mapa de los deseos, y exclusivamente para viña, donde pinté unos mandalas que me mandó la Andrea a la casa, que protegían todo lo que estaba sucediendo. La Quinta Vergara en el centro, yo abajo con mis dos gaviotas, me puse unos cristales molcando cada punto. Lo que tenía ya ayer también. Y Gonzalo Valenzuela en costado. Y Gonzalo Valenzuela chiquitito. Con ropa como el... Mi pololo. Mi pololo, manguera. Pololo en manguera. Para eso trabajo el suelo pélvico. Oye, el suelo pélvico es muy bueno. Sí, no, es que a mí me cambió la vida, hijita. Yo sé. No, si me cambió la vida, yo de verdad que quiero evangelizar con respecto a eso. Sí, sí, sí. Porque cuando somos niñas a las mujeres, lo primero que hacen alrededor de los 15 años es llevarnos al ginecólogo para meternos anticonceptivos. Pero nadie nos enseña sobre nuestro cuerpo. Y de verdad que yo efectivamente me meaba. Y cuando fui donde la doctora, donde la quine, no siempre pasó, Nacho, de verdad. ¿Te pasó? ¿Hasta qué edad? Poquitito, pero joven, de los 38 años que me empezó a pasar. Y cuando voy donde la ginecóloga y donde la quine, yo sintiéndome vieja, mira, diciendo oye, esto le pasa a las viejas y soy joven, mira, este problema tan grave que tengo. Y la verdad que la explicación fue mucho más sencilla. Tú sufriste obesidad mórbida. Tuviste una baja de peso donde perdiste mucha masa muscular de manera abrupta. ¿Qué necesitaba? Tú, peso pélvico, tiene masa muscular y también la perdiste ahí. Y como nunca la has trabajado como corresponde, se te produjo esta incontinencia dominante. Y yo te voy a contestar, como mi marido ginecólogo te mandaron a hacer ejercicio de escogel. ¡Sí! ¡Ajale! La bolita y todo lo demorado. Uy, es que puedo hacer una consulta en cualquier minuto. Digo. Pero si es verdad que le cambió la vida, po. Tonka, y de que se divorció practicado, eso es lo pálvico que no te explico, ¿eh? Pero si por eso dice que dejó Chile bien puesto en toda parte de donde vas. Oye, Sila, bueno, todos te vimos que estabas ahí, que te hizo parte de la rutina indirectamente porque estabas, como dice Tonka, en el tiro de cámara. Entonces quedaste en la pregunta que le hace a Rep, estabas tú involucrada. Pero hoy en la mañana, yo vi que esto tuvo una segunda matita, ¿cierto, Nacho? Tuvo una segunda. Ahora, yo no quiero complicar a mi querida amiga Priscila Vargas. Sí, por favor. No hay que extensión, para nada. Ahora, la Pamela le echó toda la culpa a la suamaría. Sí, mi mamá. Porque mi mamá, mi mamá, mi mamá que ve, mi mamá ve tele todo el día. ¿Te está viendo ahora, mándale saludos? Me está viendo mi mamita, que de hecho hoy día llegaron de un programa a entrevistarla. ¿Ya? Y yo dije, no. Y yo dije, yo no. Y ella, muy sentada, dijo, sí, yo voy a dar la entrevista porque soy tu madre. Toda la razón, pues. ¿Qué te dijo anoche? Estaba orgullosa. Estaba emocionada. Ya partamos por aclarar lo de tu mamá. No, perdón, con Priscila, viste, que nos vamos de tema. Ya, mi mamá me dijo, me encanta la pareja del rebe con la Priscila. Se ven tan bonitos, son pololos. Y yo me lo comentó ella. Ah, te afirmó así. Sí, no, no, pero ella me lo comentó porque mi mamá. Espera, y te comenta eso. Tú dijiste, lo voy a poner en la rutina. No. ¿O así? ¿Qué te voy a decir? Porque yo te había pensado ir ayer. Sí, yo tampoco. No, pero si la culpa fue del rebe que me empezó a seguir cuando yo iba camino al escenario. Ah, este siguió. Claro, que yo iba tan concentrado que me dijo una foto. Le dije, lo que queráis, papito. Le dije, yo. Ah, ese video es genial. Ahora, ¿tiene algo que preguntarle a la Priscila que la tiene al lado o no? ¿Tiene algo que preguntarle a la Priscila? No, yo anoche pregunté. Dije, no quiero problema porque no me gusta meterme en pareja ajena. A tercer edificio. Pero hoy día ella aclaró de que no. Y yo le dije, bueno, la culpa es de mi mamá. No fue mi intención incomodada. Y el depósito de tu mamá, me gustaría que nos contaras, porque tu mamá es protagonista de tu rutina absoluta. ¿Cómo fue la primera conversación? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue ese contacto con ella? Bueno, mi mamá no vino. Se quedó un puente alto con la Medina, con mi hermana. ¿Y con todos los vecinos? Y con todos los vecinos, sí. Porque de manera espontánea empezaron a llegar los vecinos a la casa de mi mamá a ver la rutina. Como que, María, señora María, venimos a ver a la Pamelita. Y mi mamá emocionada, entonces no daba más de la felicidad. Me dijo, me llenaron de mensajes, el teléfono no paraba. Ella estaba muy emocionada. ¿Por qué? De verdad, mi mamá al principio no creía en mi lado artístico. Yo cuando empecé a hacer stand-up, al principio, yo iba a trabajar y me decía, ¿qué? ¿Vaya a trabajar? Agüe, mi alfa. Si eso es lo que te gusta. Es la noche. Mira que trabajar de noche. ¿Dónde la viste que se usaba? Un trabajo, me decía ella. Búscate un trabajo donde te puedan imposiciones, que tengáis vacaciones. Pamela, ¿qué es esa vida? No, ya. Entonces, me costó mucho que mi mamá entendiera mi trabajo. Entonces, cuando hoy día ella me ve en la quinta verga... Se te está arrancando. Uy, ya el merdenazo. Se te está arrancando. Se te está arrancando a María. No, que todo tan perdido. Se liberó. No se vio nada, no se vio nada. Esté tranquila. Perdón, ya. La estamos cuidando. Ya, pero mira nada que no hayan visto. Estamos cuidando al artista. Es verdad, es verdad. Y entonces, cuando mi mamá me vio ayer, me decía, esto fue algo que tú te lo propusiste. Y mi mamá se acuerda específicamente de una llamada de teléfono que yo le hice en un momento duro de mi vida, que yo la llamo por teléfono y le dije, mamá, estoy bien, no me voy a suicidar. Le dije yo, tranquila, pero yo voy a hacer todo lo que deseo y voy a ir al festival de viñas. Y voy a viajar y voy a hacer todo lo que me propongo en la vida. Así que tranquila. Esto fue años antes de que pasara tu año. Años antes, sí. Esto fue en el 2018. Y mi mamá se recuerda de esa llamada que yo no me acuerdo. Entonces, le emociona mucho de ver mi convicción y ver que lo que me he propuesto lo he conseguido. Bien, mamá. Eso te ve. O sea, mamá, eso pone a tu mamá muy orgullosa, pero tú como mujer, porque cuando en la rutina tomas tu historia y te ríes de eso, pero obviamente ha sido muy difícil muchas veces y muy duro para ti. ¿Cómo te sientes tú como mujer? Déjame la hacer llorar de nuevo. Es lindo porque a mí la comedia me ha salvado la vida. Yo, cada vez que me pasa algo malo, yo siempre digo no importa, porque yo sé que de esto me voy a reír. En algún momento. Y hay un dicho que no sé, Tlayami, que es más estudiado en teatro que yo, que hay una definición que dice drama más tiempo es igual comedia. Y yo creo que a todos nos va a pasar en algún momento algún día malo, algo que nos afecte nuestra vida. Pero yo creo que siempre va a llegar el día en que nos vamos a poder reír de eso. Y cuando uno se ríe es que ya estamos tranquilos y estamos sanos. ¿Cómo cuánto tiempo pasa? ¿Me podés dar un dato? Tranquilo. Podríamos hacer la terapia en tiro. Dale la carta grande. Además entrega otro tip, ¿sabes? Otro tip que entrega que no es menor y que yo creo que hay que hacerle un reconocimiento, que es a la fortaleza también que tienes para tener una mirada hacia el futuro. Decir esto va a pasar, viene otra cosa, este es mi sueño. Y no ves un sueño como imposible, sino que lo ves como real. Cómo fue llegar a Viña, cómo fue salir de donde estabas o de la situación en la que estabas viviendo. Así que hay una fortaleza tuya que es súper valorable también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que uno, como que a veces uno pierde conciencia de lo que uno hace en la vida. Yo he sido bien buena para compararme con el resto, pero desde un lado negativo, como tratarme mal yo. ¿Por qué? Como, pucha, tengo 40 años, todavía me faltan lograr cosas, me acabo de comprar hace poco un auto, que yo decía, tengo 40 años y no tengo nada, porque yo sufrí una pérdida económica importante, que han sido años que me ha costado recuperarme de eso. Entonces, muchas veces me jugué a mí misma por eso. Y veía al lado amigos que de mi edad ya tenían casas, autos, hijos, y o sea, aún no tengo nada. Pero no es que no tenga nada, lo tengo todo. Simplemente que habían cosas que había que concretar y cosas que había que avanzar. Entonces, yo creo que todo lo que me está pasando ahora y vivirlo a mis 40 años, me hace vivirlo con una madurez y una tranquilidad que probablemente antes no lo hubiera vivido. Yo te podría decir, tenés tanto, pero sabés lo que más tenés, que podés llamar a tu mamá y celebrar que eres triunfadora de viña, mujer. Eso es maravilloso. Oye, ¿tu mamá sabía que estaba tanto en la rutina? No, si ya sabe. Porque la señora se encarga de darme material todos los días. Todos los días. Si es María. Gracias María. Sí, porque eso de que yo no tengo hijos, pero tengo mamá. Sí. Porque, oye, que me hace rabiar. Mira, el día, mira, yo le voy a contar. Arriba, párame nomás. Yo cierro con el festival de viña, 23 de diciembre, listo. Voy, voy, cerramos ya, maravilloso. Maravilloso. El 24 era la cena de Navidad que yo la había preparado con mi mamá con mucho amor. Y yo en la cena tenía algo preparado para darle la noticia a mi familia que iba a viña. Y mi mamá todos los diciembre tiene una pyme de cola de mono. Ay, qué rico. Men de cola de mono. ¿A cuánto? Rico, a cuatro. A seis lucas. Por favor, el próximo año nos vemos. Rico. A mí me gusta todo el año. Entonces yo lo ofrezco a mis vecinos de mi edificio, po. Entonces el día sábado, 24, yo iba en la noche a la casa de mi mamá y aprovechaba de llevar el auto que me había comprado para que lo viera. Y una vecina me dice, Pamela, ¿qué hora voy a buscar las cola de mono? Y yo dije, chuta, me las tomé todas. Y llamé a mi hermana, le dije, Medina, mi mamá, hay cola de mono que a una. Yo le dije, despiértala que se ponga a hacer más. Me dice, pero Pamela, voy para allá, voy para Puente Alto. Llegué a Puente Alto, mi mamá salió a ver el auto y cuando salió, salió, ay, sí, qué bonito. Y yo, esta no es la señora que yo conozco, le dije, mamá, ¿qué te pasa? No, nada, ¿qué te pasa? Tengo como unos gases, pero estoy tomando bicarbonato con limón. Chiquillo, era un infarto. ¡No! Era un infarto. Pero Pamela. Era un infarto lo que estaba haciendo y la vieja pensaba que tenía un peo atravesado. Y gracias a que llamé a una amiga que es doctora, me dijo, llévala a la urgencia, al tiro. Y pasó la Navidad hospitalizada. Cuando sale el médico a hablar conmigo, me dice, tu mamá tiene un infarto, la estamos controlando, está tranquila. Me dijo, pero tu mamá no puede recibir ni una noticia fuerte en este momento. Como ni buena ni mala, nada. Y yo le dije, a mí me pasa cada cosa en la vida que yo dije, no se vaya a morir sin saber que voy a vida. Y le dije, doctor. Pero Pamela, Pamela. Yo lo pensé, yo lo pensé. Pamela, ¿cómo? Y le dije, doctor, por favor, ¿le puedo contar a mi mamá que voy al festival de viñas? Me dijo, no. Después me dijo, no, mejor no se ve tú, no quiero ser responsabilidad. Y le conté. Le conté. Y eso le ayudó a levantar el ánimo y a que se recuperara más rápidamente. Mira, hablamos de tu mamá y también de otro protagonista que estuvo contigo anoche y que también está hoy en el Channel La Culpa Viñas. No, mentira. Inmediatamente le hacemos entrar, por favor, me pongo de pie. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Por favor, Jimmy. Jimmy, Jimmy. Bienvenido, por favor. Vamos a Jimmy y la ven. Sí, ahí está. Bienvenido, Jimmy. Oye, pero el Jimmy. Ahí está, Jimmy. No sabes las ganas que tenemos de saber de por qué apareciste ayer, cómo apareciste en la vida de Pamela, por qué eras parte de la rutina de Pamela. ¿Quién eres? Qué divertido. Él se enteró ayer. Él se enteró ayer de eso. Monte al medio, Jimmy. ¿Cómo se enteró ayer? O sea, yo le dije que lo iba a nombrar nomás, pero él no sabía todo lo que iba a decir. Ah, ¿lo sabías? Sabía algunas cosas, porque he ido a ver hartas rutinas de la Pamela. Menos mal que se dejó las cosas más picantes para otro momento. ¿Entonces en otras rutinas también te habías sacado el baile? No, o sea, aquí viene Parrato. Aquí tenemos Pamela Parrato. Tenemos mucha historia. Es que le hice mucho material. Bueno, es que uno es pícaro también. Pero nunca, que tú deves se la pregunten cómo al tiro, porque mira, entra Jimmy y todos pensaron que el señor de la esquina. Mírale la facha, Pamela Leiva. Mírale la facha a Jimmy. Yo pensé lo mismo ayer en la rutina. Tú decías, ay, salí a carretear con Jimmy, salí a carretear. Pero nunca, jamás, levantaste una ceja ni lo miraste con algún otro... Mira, yo debo decir que una vez lo cuarteé al Jimmy. Pero él sabía, porque este joven... ¿Pero cómo sabía? Este joven... Le recogía los calzoncillos, pues. Sí, porque tiene casa con piscina. Tiene casa con piscina. Pamela, ¿qué talla son los calzoncillos? Un momento, disculpe, tengo que interrumpir. Perdón, perdonen, tengo que interrumpir este momento. No va a parar. Tiene más sorpresa. Porque esto es TVN Canal 13 y queremos... Esto es como un... Como sacarse las ganas, porque ayer tú hiciste algo. Y hoy... Ya, no digo nada más. ¿Dónde está? Es sorpresa, sé que tiene que ser sorpresa. ¿Dónde está? ¿Voy yo? Mira, se abre la puerta. A la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡El beso! ¡El beso! ¡El beso! ¡Hola, mi amor! ¡El beso! ¡El beso! Vengo a marcar territorio. Nada más. Mi amor, te ve hermoso hoy día. El decreto, el decreto. No sé, yo lo llevo decretando. Y me encontré con Gonzalo. Le di las gracias por la buena onda. Por esos besos que eran acompañados de mis dos gaviotas. Dijo que habían estado muy buenos esos besos. Sí. ¿Fue mío beso, papas? Usted ya sabe. ¿Cómo? Ya se le sabe. A ver, pero hemos trabajado juntos. No lo sé. Pero no me tocó chapar. ¿Y qué tiene que ser ahí empezado? No pasa nada. No, no me tocó chaparlo. ¿No qué? No. Cuidado. Oye, te ha besuquiado. Te quiero felicitar y agradecer. Muchas gracias. Lo ayer fue maravilloso. De verdad. De verdad. Maravilloso. El beso. El beso. A mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. No es que no algo para la intimidad. Por favor. Gracias. No, chico. Por favor. Todo el éxito, Gonzalo. Por favor, gracias. Qué buen momento. Oye, Gonzalo. Mira, se dan cuenta que en la Quinta Vergara como que se sube la temperatura y acá todos con puestos. No se dan besos, nada. Nosotros no somos más desordenados aquí. Sí, ¿viste? Pero qué hace con esto ya. No, se tiene que ir a la Quinta Vergara. Por eso que sale rapidito. Gonzalo, muchas gracias. Un aplauso para Gonzalo porque se está yendo. Gonzalo. Sí, se va a su pega de jurado. Y pasó a saludarte. Oye, un gran protagonista anoche. No solamente tuvo este juego muy entretenido con la PAME de los dos piquitos, sino que además él fue el encargado de subir a la mini bichota. Sí. Matilda, Matilda. Gracias, Gonzalo. Papi, que yo quería preguntarte de eso, de hecho, porque estuviste en el festival. Yo creo que salió más perfecto de lo que te imaginabas. Y además, estuviste con tu vida, la que es Karol G. Contame, porque todo el mundo dice, me decía a mí, y la PAME se concentró porque los comienzos se concentran. Por favor, contá lo que hiciste antes del show. Yo estaba, un minuto antes, yo estaba afuera del camarín vestida y me dicen, Pamela, estoy concentrada. Le dije, no, estoy esperando a Karol G. Le decía yo. Creo que quería ir a verla. Y cuando ella la traen del escenario con un equipo de seguridad gigante y estaban todos queriendo verla, yo me llevaban a mí al escenario y yo así como, Karol G, Karol G. Y me llevan, le grité fuerte, ¡te amo, Karol G! Y ahí quedó difónica. Y ahí quedó difónica, no sé si me habrá escuchado, pero se lo grité a todo pulmón y me fui al escenario. Oye, te quedaste con lo del cuarteo, pero un momento, ya me lo vas a contar. ¿Quiere decir una cosa? Sí, algo que lo conversamos en la mañana, que me parece súper relevante, el respeto que hubo ayer en la Quinta Vergara para la rutina del público y también de ti hacia el público. Una rutina preparada, súper detallada, que no se dejó nada al azar y esa conjunción fue perfecta para que fuera un triunfo absoluto. Yo te lo dije en la mañana y quiero reiterártelo porque el respeto que se vive en la Quinta fue hacia el artista tremendo. Hermoso, hermoso. A mí me sorprendía. A minutos yo hablaba y escuchaba un silencio eterno, así, absoluto en la Quinta Vergara. Y yo decía, ¡ay, qué loco! Que está todo el mundo escuchándote, atento a la historia. Oye, lo que yo quiero saber después es si la historia de Jimmy es ficción o es real. ¿Pasó o cuál de todas? Yo quiero saber lo del audiolibro. ¿Cuál de todas? El audiolibro. Yo quiero saber cuál es el audiolibro para que le den el trato. Porque le ha resultado toda la vida, entonces, den el trato del audiolibro. Eso ya viene. Jimmy nos va a contar esa historia y mucho más, pero estamos con Jimmy, estamos con Pame, con las gaviotas. Con Jimmy y Jimmy. Con Jimmy y Simón, también, que está acá. Y con Prín. ¿Era tu pregunta para que no quede como mí? No, ¿cuál, cuál? Cuando lo miró, lo sin ropa. No, oye, ¿era tu pregunta? ¡No! Ya, pregúntale. ¿Es eso que lo miraste alguna vez? ¿Lo cuarteaste? Lo cuarteía porque Jimmy se estaba bañando en la piscina. Pero Jimmy siempre era. ¿Fue así como es ahora? Y más lindo, sí. ¡Ay, qué bonito! Porque todo lo vivo en el sleep, en el metro. Porque era modelo y modelaba ropa interior muchas veces y aparecía como con ropa interior de hombre. En el metro salía el Jimmy así. ¿Y vos no lo tenías en tu habitación ahí cuando trabajaba en la casa del Jimmy? Entre los mandanas. Y yo lo tenía vivo y en directo. Estaba el Jimmy bañándose en la piscina. Yo había servido el almuerzo y lo voy a buscar. Le digo, Jimmy. Y el Jimmy va saliendo de la piscina y lo veo salir en pelota. A ver, a ver, a ver, desnudo. El piso pélvico, lo hiciste, el piso pélvico. Lo decretó, lo decretó. El almuerzo, Jimmy. Y Jimmy entra con una toalla, se sienta y me dice, pame. Me hiciste así por el almuerzo porque salía en pelota. Por las dos, Jimmy le dije. Con la pregunta que te hago ahora. ¿Y Jimmy? ¿Debo para arriba? Ahí está la señora. Ahí está la señora. La señora puede decir que sí. Tiene cara de felicidad. No me contestaste. ¿Qué talla es el calzoncillo de Jimmy? L, X, L, X, S. Es que tiene lo suyo, no. Yo no he. Ay, cómo se mira. No sé qué, no estoy pensando. Y anoche, después que te hiciste famoso en el toque. ¿Te pasó algo? ¿Cambiaron las cosas? ¿Cambió tu vida o no? Ya salió la última noticia. ¿Cambiaron tus redes sociales? ¿Cambiaron tus redes sociales? Explotaron. Sí, explotaron. Y me dio una alegría gigante ver a mi amiga del alma triunfando de esta manera. Y de manera tan genuina, tan clara, tan honesta. En la cual yo creo que todos nos sentimos identificados en algunas situaciones. Y nos pudimos ver transparentados en esta hermosa vida de superación. Y que todo nos da unas muy buenas luces de que cuando tenemos sueños, de cuando creemos en nuestro interior y le damos energía real a nuestro trabajo interior, podemos llegar a Viña. Jimmy, 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 Jimmy. Simón, tú estabas ahí, ¿no? Yo estaba ahí, sí. Y fue esto espontáneo que la quinta empezó a gritar Jimmy, Jimmy. No, espérate, que estaba en la rutina. Todos se preguntaban quién crees que era Jimmy, ¿no? Sí. Y de repente lo ponen en pantalla y estaba, perdón la expresión, pero estaba recagado de la risa. Y ahí todos se dieron cuenta y empezaron a reírse, a empatizar con la situación. Y ahí la PAME lo nombra y explotó la quinta. Fue maravilloso. ¿Sabías que lo iban a enfocar? Yo lo puse por libreto. Ah. Y ahí el público te empezó a pedir fotos. ¿Quiénes estaban alrededor? No sé, ¿hablaste con la gente? Inmediatamente. Inmediatamente, sí. De aquí a la fama. Sí, sí. Pero espérate, habían contado cosas que eran meas privadas. Epa. No, no, esa parte de la rutina está hablando de ciertas experiencias que tuvieron con conexión con los chayas. Que fue verdad, que fue verdad, también lo he protegido, pero el Jimmy sí. Y la conversación cuando le digo, Jimmy, mira lo que me estáis haciendo, ya, vámele, relájate. Y me acuerdo que no lo conté en la rutina, que yo cuando salgo de hacerme los exámenes médicos, busqué un teléfono público porque yo siempre se me había acabado el prestaluca. Por ciento pesos. Y el Jimmy estaba durmiendo y yo de salida de hacerme los exámenes, llamé por teléfono, pero un teléfono público. Al Jimmy, al Jimmy. Jimmy, Jimmy, me hicieron el examen, Jimmy. Jimmy, si me sale esta cuestión positiva te voy a matar. Te lo juro que te voy a matar. A ti ya tres generaciones para adelante tuya, te lo juro por Dios que me mira, Jimmy. Ya, Pamela, toma agua y relájate, me decía. Y nada, de verdad que la complicidad que teníamos con el Jimmy fue muy bonita porque además yo sin desmerecer el trabajo, la asesora del hogar, no era lo que yo quería hacer en ese momento porque yo había estudiado una carrera y llegué a trabajar a la casa del Jimmy que me ayudaron en darme trabajo porque no me abrían las puertas en otro lado. Y para mí estar en esa casa, el Jimmy fue mi amigo, mi compañero. No hacíamos bromas porque era una casa gigante, entonces nos asustábamos. Nos asustábamos, me decimos una vez el perrito que te queme. Páme, un minuto, solamente un paréntesis. Queremos saber por qué se asustaban, cómo se asustaban eso del perrito. Nos lo tienes que contar solamente porque tenemos que darle un espacio a nuestros compañeros de canales porque sabemos que te tienen que retirar y es súper importante. Se van a la quinta. Sí, pues es súper importante lo que nos cuenten con tu día y con el buenos días. Por favor, Pri, tú primero. Sí, mira, tu día, de verdad, todo ha sido una experiencia. Además, imagínate ser parte del programa del matinal del canal organizador en lo que es el Festival de Viña. Lo hemos pasado increíble. Nacho Gutiérrez, un gran compañero, generoso. Además, oye, las cinco horas se nos pasan volando y ya después de aquí al resto del año porque el festival dura una semana. Aprovechamos de reino harto, nos cargamos de energía y luego ya encargarnos de informar de forma entretenida, cercana. Y somos un gran equipo, pero sabes que más que eso, somos un gran grupo de amigos. Y quienes nos ven también son parte de este grupete de amigos que estudian. Es un grupo extraordinario. Igual que la Tonka, que a la Tonka le dan pudores, que es guapa, que es la mejor animadora. Todas esas cosas le dan pudores. A ti también. La Pri, yo te lo quiero decir acá, eres extraordinaria emocionalmente, me ha acogido increíblemente. El grupo de Tu Día es, pero es pura alegría, entretención. Yo los quiero con el alma. Y a ti, ¡qué lindo! Te quiero, Nacho. Pri, Nacho, hay una promoción. Se viene Tu Día con todo. Aquí están las imágenes, mire. En Tu Día, creemos que cada vez que nos ves, también nos abren la puerta de tu casa. Para llevarte entretención y toda la información que te es útil. Cada año es un desafío, donde lo que más nos importa es estar cerca de ti. Porque Tu Día, juntos, comienza mejor. Tu Día, juntos, comienza mejor. De lunes a viernes, 8 a.m. por el 13. Y les tengo una notición porque quedan pocos minutos para enviar la letra B al 338 y participar con una entrada doble para ver mañana a Alejandro Fernández, bomboncito, cosita rica. Y a los jaibas en sus 60 años, así que apúrate, envía B al 338 y juega también por un millón de pesos durante cada noche del festival. Oye, ahora Simón, tu turno. Tú llegaste hace poquito, te integraste a TVN y han pasado muy pocas días, muy pocas semanas. ¿Cómo te has sentido y cómo es tu integración al Buenos Días a todos? Hoy día cumplo 7 días en TVN, estoy contentísimo. Yo con la Pri tengo una ADN en común, somos de mega. Te extraño. Yo te extraño más que nunca, como diría Marco Antonio Celis. Me voy a ponérselo. ¡El beso! ¡El beso! No se puede, Chami, todo termina así. Copicola, entonces. Estamos muy contentos de este río. Ha sido súper rápido. Desembarcamos de inmediato y a los leones al tiro. Con la Yami nos tocó animar el Buenos Días. Y para mí ha sido un sueño estar en TVN porque yo soy un niño, un joven, que se crió en esta región en donde se veía mucho Televisión Nacional de Chile. La gente que es de región lo sabe. TVN es parte del ADN de uno estando en regiones. Entonces siempre fue un anhelo alcanzar o trabajar alguna vez en TVN. Hoy estamos en el Muy Buenos Días o Buenos Días a todos, que es el único matinal que tiene un complemento con la gente. Cuando uno dice Buenos Días a todos, de inmediato la gente se lo asocia con el matinal de Chile. Entonces efectivamente tenemos una responsabilidad importante. Tenemos muchas ganas de sacar adelante este proyecto con Eduardo, con la Mari, a partir del 27 de febrero y vamos con todo. No le tenemos miedo a nada, andamos sin el freno de mano, no tenemos disposición a temerle a nada y tenemos muchas ganas de levantar este proyecto porque es un matinal que es muy querido por la gente, en donde la Yami ha estado, lo ha hecho increíble, en donde quizás toda alguna vez hemos querido estar ahí. Es el matinal de todos los chilenos, ¿de qué estamos hablando? Yo estaba hasta hoy con el freno de mano, Priscila me lo voy a sacar hoy día. Se pasa mejor. Mira, quiero decir solo una cosa, nosotros no somos competencia. Para nada. Nosotros sumamos compañía y los matinales son fundamentales. Yo creo que eso es clave para las familias chilenas y mientras mejoremos los matinales, el contenido, la buena onda y la información que también tiene que llegar de una forma tan honesta a la gente. Son otros los pesados, dilo nomás Priscila, son otros. Todos, en general, todos los matinales sumamos compañía más que competencia. Bueno, en marzo se es el estreno de los matinales de ambos canales, tanto tu día, Canal 13, como Buenos Días a Todos, tradicional ya de TVN. ¿Quieres saber qué trae Buenos Días a Todos? Vea la promo. Oye, dilo con todo. Oiga, hay cinco cajas y solo dos funcionando. Pero miren, cómo está esto. Todo cochino. Soledad, dilo con todo. Hay que cuidar nuestro espacio. Aquí viven niñas y niños también. Estaremos cada mañana para acompañarte. Y conversar de todo lo que te importa, de lo que te gusta. Y de lo que se puede mejorar. ¡Dilo con todo! ¡Buenos días a todos! ¡En Navidad de Chile! ¡Buenos días a todos! ¡Bravo, Anton Ford! Para desearles toda la suerte del mundo. A partir de marzo, con los dos estrenos de la televisión, Tato Canal 13, como TVN. Y darle las gracias, Tonka, a quienes nos acompañaron. A Priscila. Sí, están liberados. Y a Timmy también. Nos vamos a ver a Timmy. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Pri, mañana a las 7 de la van, ¿no te ha hecho así? No te quiero ir conmigo, el día se quedó dormido. Priscila, ¿va sola o con Repé? No, va conmigo, va conmigo. Va con mi niñita. Vamos conmigo. Oye, queremos compartir con ustedes también, agradecerle a Gini que está con su mujer. Oye, da tu Instagram, Timmy, para que suba más los seguidores antes de despedirte. Bueno, todos bienvenidos a entrenar, a fortalecer ese cuerpo, esa convicción, a desarrollar el amor propio. Lo que vimos con la PAM ayer fue un tremendo desarrollo interior. Si bien la PAM es un minuto atrás con todo de algunas cosas materiales que faltaban en su vida, ella se enfocó en las cosas que son realmente importantes que ese desarrollo interior, que hoy día nos puede transmitir con sabiduría, con alegría, con honestidad y ser tan genuina. A todos vayan a entrenar con nosotros, Flowback Fitness es nuestro entrenamiento. Así que bienvenido. Gini, 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 Gini. Gracias, Gini. Un aplauso para Gini. Muchas gracias, Gini. Te pasaste por estar con nosotros. PAM se queda. Y no sé, ¿qué tiene que ir? No. No, no. Oye, tenemos grandes momentos, las mujeres momentos de la rutina que nos hicieron reír de Pame. ¿Verdad, Carmen Gloria? Todo lo que nos llamó la atención porque tenemos mucho más que preguntarte, Pame, así que tú te quedas con nosotros. Vamos a mostrar, además, el seguimiento que le hicimos, los momentos antes de que se presentara sobre Vida. Échale la culpa, viña. Pamela Leiva. Nací de una relación clandestina. Entre mi papá y mi mamá, fue la primera hija, fue el matrimonio de mi papá. O sea, yo nací traumá y dejándola cagá. Pero durante la pandemia, yo me transformé en la asistente social de mi mamá. Bastaba que el gobierno anunciara un bono, pero un bono, para que empezara a decir, vamos a dar un nuevo bono a la ciudadanía celular. Mamá llamando. Mamá llamando. Ya. Aló, mamá. ¡Mete mi ru! ¡Mete mi ru! ¡A ver si me lo saqué! Ando por ahí. La noche inaugural del Festival de Viña 2023 fue un éxito. Tras un increíble espectáculo de Karol G, apareció el humor de la mano de Pamela Leiva, que, aunque admitió sus nervios al principio, logró encantar al monstruo con su rutina. Y ahí me puse a hacer dietas, todas las dietas habidas y por haber, chiquillas. Mira, la dieta que ustedes me nombren, la dieta que yo he hecho, weón. Hice la dieta de la luna, la dieta de la manzana. Hice la dieta de la sopa del repollo, que toda chilena la hizo, porque vimos que Vivi Kreuzberger le resultó. Y todas dijimos, si Vivi Kreuzberger pudo, nosotras también podemos. Con extensiones, un espectacular enterito negro y riéndose de ella misma, Pamela conquistó al público. Habló de su mamá, de su cuerpo, logró un piquito con Gonzalo Valenzuela y contó la historia de su paso por un reality, que tenía a un inesperado protagonista, Jimmy. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de eso, cuando salí por primera vez a enfrentar mi mundo laboral con un currículum y una foto. Y me cerraron tanto las puertas que terminé trabajando de enana puertas adentro. Pero tuve la suerte de llegar a una familia muy bonita, donde yo tenía a cargo tres niños, uno de nueve, otro de doce y uno de veinticuatro. Y me acuerdo que un día yo estaba trapeando en la cocina, estaba trapeando en la cocina, un día en la mañana haciendo aseo, después se vio el desayuno y llega el Jimmy porque no hicimos como amigos, porque yo tenía veinticinco y él tenía veinticuatro. Dije, Jimmy, voy a cambiar mi vida, voy a dar la PSU, vos me tenís que ayudar a estudiar. Listo, Pamela, me llevó a pagar la prueba, veintiún mil quinientos pesos, ahí al Banco Chile de Estoril con Aveña Las Condes. Nos pusimos a estudiar todos los días, estudiaba, weón, yo ahí mientras planchaba. El Jimmy, Pamela, uno más uno, dos Jimmy, dos. Partimos por lo básico. Ahí está el Jimmy. Te lo dije lo que lo dije. A esa altura Pamela ya había conquistado al público que le entregó la gaviota de plata y pedía a gritos la de oro. ¡Ay, gaviota de plata para Pamela Leiva! Pero no, por favor, chiquilla, chiquilla, aguántenme, déjenme ganarme la segunda, por favor, déjenme ganarme la segunda. Pero ella quería terminar su show y, cómo no, sí tenía una sorpresa. ¿Qué pasó? Junto a Fabricio y a Tiago, revivió el H en la Quinta Vergara con un increíble twerk. Pero nosotros hablamos con Pamela los días previos a su espectáculo y nos contó, en exclusiva, cómo se sentía. Conerte tranquilidad, acomodándome espacios para mí, tomándomelo con calma, con alto cuidado, preocupándome de comer, porque ha estado bien intenso estos días, entonces ha costado el tener tiempo inclusive para poder comer tranquila. Igual mi cuerpo ha hablado, ha andado con el ojo tiritón varios días, se me ha caído más el pelo. Además, nos contó detalles de su preparación, donde escribió su rutina, sus cábalas y su mapa de los sueños, donde decretó su éxito en el Festival de la Canción. Aquí tengo a Felipe Humberto y a Juan Yin también, que es la diosa del amor. Mis piedrecitas, mis cuarzos, las amatistas. Sí, son espacios donde yo converso conmigo misma y pido, agradezco. Agradezco sobre todo, yo creo que el agradecer es lo que mejor me hace. Yo el visualizar lo llevo trabajando hace muchos años y también para esta ocasión hice un mapa de los sueños especial. Un mapa de los sueños que yo lo trabajé exclusivamente para el Festival de Viña y puse unas imágenes aquí de gente aplaudiendo, de gente riéndose, de gente pidiendo las gaviotas. Aquí puse el escenario de esta chiquitita, la María Luisa con Martín, con chiquitita ahí. Y esta foto me la tomé en el año 2018, que son las gaviotas de mi querido amigo Juan Pablo López. Y la tengo ahí y esta foto la tenía pegada por toda mi pieza. También nos contó que ella pidió estar en la noche de Karol G y sin duda no se equivocó. Yo solamente quería ir el día de la bichota. Para mí era muy importante poder estar esa noche ahí. Yo amo a Karol G, a mí ella me inspira mucho. Acompañamos a Pamela su camino al éxito de anoche en la quinta y en su conferencia de prensa nos contó que estaba cumpliendo un sueño. De verdad, Viña siempre fue un sueño y también fue un sueño que en momentos muy oscuros de mi vida, que no lo estaba pasando tan bien, fue lo que no me dejó perder el foco. Sin duda a Pamela se le cumplió su anhelado sueño y cómo no, si logró conquistar al monstruo y a la audiencia. Si acaso hay más por saber, por supuesto. Y todos los detalles te los contamos en... ¡Échale la culpa, Viña! ¡Gaviota de oro para Pamela Leiva! Se las ganó y se las entrega Viña del Mar. Se las ganó con creces.